Un grupo de estudiantes pertenecientes al Liceo Aime Espinosa Correa y del Liceo Jorge Telier asistieron a una charla de instrucción con Carabineros de Chile y así estar capacitados para ejercer el rol fundamental de resguardar actividades masivas escolares. Precisamente para este viernes 5 de abril es que este grupo de jóvenes estudiantes voluntarios estarán siendo parte del desarrollo de la programación que el DAEN de Lautaro ha planificado en la conmemoración del Día Internacional de la Actividad Física. En el plan.